Hola y bienvenidos a Jefferson TV. Soy Millie Landa y yo soy Argon Guzmán. Esto es lo que está pasando en Jefferson esta semana. Diez estudiantes de Jefferson se comprometerán a reunirse en el militar el miércoles por la noche. Los estudiantes formarán parte del Ejército, la Guardia Nacional y de la Marina. Todavía hay tiempo para inscribirse a los retiros de verano. La fecha límite para el retiro de junio es el viernes 27 de mayo y la fecha límite de agosto es el viernes 1 de julio. Las estrellas de rock de la Academia de Negocios de esta semana son Raúl Medina y Ariel Rodríguez. El último día para ordenar tu yearbook es el viernes 27 de mayo. Los que ordenaron uno tendrán una notificación por correo electrónico y redes sociales. Cuando los libros estén listos para recoger, no esperes al último momento. Cúmpralos ahora. El último día para todos los seniors es mayo 25 y graduación se llevará a cabo junio 9 en el Swanson Stadium. Pasemos con Janae y Naomi para los deportes. Gracias, Arwen. El atleta de pisto de segundo año, Chauncey Jackson, calificó para el estado en el salto triple durante el evento de seccionales la semana pasada. Su salto 13.11 metros lo que lo convirtió en el número 16. Él es el segundo sophomore calificado en el evento del estado. Este lunes tendremos al equipo de voleibol de los chicos jugando contra Huntley a las 6 y media de la tarde en IHSI. El equipo de softball de las chicas se enfrentarán este miércoles contra Auburn Knights. Mientras tanto, los chicos del equipo de béisbol jugarán contra Huntley Red Raiders en DeKalb. Gracias por unirse con nosotros en Jefferson TV y muchas felicidades para la clase de 2022.